Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar el escape de Santa Claus Bueno, vamos a eso Vamos a eso ¿Dónde estás de mí? ¿Qué estás listo, Maxi? Ah, sí, tienes que seguirle a un policía Bueno, ya va Pongo normal, ¿verdad? El botón verde Sí, el botón verde ahí, en modo normal Ah, ahí te vi, ahí te vi Para que esté fácil Ahí te vi, mano, vamos a darle, vamos a darle Sube por estas escaleras ¿Qué me tienes que decir cuándo viene Santa, mano? Ok, yo te lo he visto, ven En realidad acá parece que viene Santa, pero en realidad no viene Ok, o sea, es una trampa No, me caí Ok, estoy contigo aquí Ajá, tenemos que saltar acá, ¿no? Cuidado, Maxi Cuidado, Maxi ¡Ay! Voy Dale Vente Vente Tienes que saltar pegadito al borde, Maxi No, tienes que saltar pegadito al borde, Maxi No, tienes que saltar pegadito al borde Es que no, es que no veo casi No veo casi, no veo casi Estamos todos oscuros Bueno, pero dale, inténtalo otra vez Dale, tranquilo Yo te espero aquí Dale Ah, yo creo que ahí sí puedes Eso Dale, este está más fácil Eso ¡Salta! Ok, ahora tú Yo sé que habías perdido Ok, este está más fácil Mira, aquí más fácil Mira, aquí Ya va, déjame salirme de ahí para no estorbar Dale Eso Ten cuidado aquí Y seguimos Cuidado, te caes, muchacho Dale Ajá Esto, yo creo que hay que presionarlo Y nos da un tiempo, sí Tenemos un tiempo para hacerlo, ok Ya va No Ah, sí, hay que presionarlo ¿Cómo estás volando? Ah, debe ser que tú tienes una vaina Ok Ok Así, pero tú eres un experto ya A la vaina me caí, Maxi Ya va Ajá Qué Qué bueno ¿Papi, te espero? Claro, espérame, mano Vení Vení, papi Ya voy pa' allá Ya voy pa' allá Ya voy pa' allá Papi, tranquilízate que Que no se puede Que nadie Que no se puede cambiar el botón Atá Ajá ¿Me estoy? Te caíste, mano No, estoy acá Ajá Papi, acá viene Santa Atención Atención Ah, no, acá no viene Mentira No sé, aquí no entra Santa Ah, sí, acá sí viene Aquí adentro del ducto Sí ¿Serio? No, adentro del tubo, no Sígueme Dale, te sigo Dale Maxi Maxi Abre el cantado A ti también te estás siguiendo ¿Sí? Ah, Maxi, está muy cerca ¿Te tapó? No, todavía no Ahí está el candado, ¿no? O no, agárrate la llave Me está siguiendo Me está siguiendo Pero me está siguiendo Yo creo que sí, Maxi Yo creo que yo no puedo ver tu Santa Ya tú quieres Ya yo apete la llave, papi Bueno, vamos a abrir el candado Ah, ya Ah, ¿yo por qué no tengo llave? Ah, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Ok Ah, ¿todavía no sigue? Ay Lo logramos, Maxi Ya lo hice, papi ¿Qué estás? ¿En el baño? Decí, papi Acá no sé qué hay que hacer ¿Pero a dónde estás? ¿A dónde estás? No sé dónde estás ¿Qué te metiste? ¿En el hueco? ¡Pap! Ey, papi, ey Ah, ya te vi ¿Qué tenemos? ¿No tenemos que tirarnos para allá? Eh, no Allá abajo hay alguien Yo creo que sí, Maxi Pero, pero, pero No hay que tirarse Ah, entonces Ok Seguimos aquí entonces Tiene ni salida, madre ¿No? ¿Puándo vamos ahí? Hay que tirarse ahí Estoy acá arriba Esperándote Acá abajo Mentira Como yo te dije, chaval Estamos ahora en la lava Él quedó una trampa Yo sabía Ok, dale ve Eso ¡No, Maxi! ¡Mi hijo! Papi Papi, te dejás un peo No Fuiste vos Escuché un peo Cuando perdí Cuando perdí No sé, Maxi A ver Ah, sí Suena como una vaina rara Ah, bueno Ajá Ajá Eso 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 Ya va Ya va Déjame pasar yo Déjame pasar yo Para que no te vayas A tropezar Dale ve Venga, casi, Maxi Eso Pero mira Allá hay una Ah, porque se llega desde aquí Ok Dale Eso Dale Dale Siguiente Acá donde perdí Como de mil años Ya, listo Hay que seguirlo intentando Tú practica, practica y lo logras No es por aquí parece Esa pieza está chiquitica Dale Dale, Maxi Ok A la vaina me caí, Maxi Lo hice Lo hiciste primero que yo, Maxi Súper No Me volví a caer, Maxi Me volví a caer Repito Me volví a caer ¿Te caiste? Eh A la vaina me no se agarró de la escalera Ok Ok ¿Qué? ¿Qué, papi? Maxi No puedo hacerlo Me caigo Ya va Espérame, mano Espérame Ya voy para allá Papi Ya voy para allá Ya voy para allá ¿Qué, papi? Maxi Yo soy malísimo parece Ya, lo logré Lo logré Ay, ya Darte a este puente ¿Tú pasaste a este puente? Sí, yo pasé Ya yo Ya yo abrí la puerta Ok ¿Cómo? Ah, no, es por aquí No voy a abrir la puerta, ¿no? Ya va Papi Que ahora también nos va a perseguir Sam Ahí, espérame Espérame Para que me enseñe Ya voy ¡Pendí! Ah, aquí estoy Vamos Ven para allá ¡Pendí! Dale Te metiste mucho en el borde Dale, yo te espero aquí Papi Papi Dime ¿Quieres voltear atrás de ti? ¿Cómo? ¡Atrás de ti se puede hacer! Mira Papi ¡Otra vez! ¡Claré! ¡Uy! Pero tú, un policía Uy, Maxi ¡Viene una bola! Hay que esperarnos Que pase la bola Y pegarnos aquí Mira Espera, ya va Espera que pase la bola Y Y Y Y Y caminas para Para el primer hueco Ok Excelente Ahora esperamos Que pase la bola No, tienes que esperar adentro No te puedes asomar Porque te vuela la cabeza A lo que me dio Pase Bueno, ya voy Aquí Métete aquí Métete aquí Mira Hay que meternos en los huecos Pasa una bola Y nos metemos en el primer hueco Después pasa otra bola Esperamos que pase la bola Y nos metemos en el segundo hueco Mira Aquí Ok Vamos a esperar la segunda Otra bola Oh my god Ya yo lo hice Ya yo voy Ya yo voy, Maxi Ajá Voy a traer a tuyo Ven Voy a traer a tuyo Voy a traer a tuyo Papi, te reto algo Ajá Retame, pues Que pases Que pases El, 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 el juego Saltando ¿Ah, sí? Sí Que muy es, Maxi Papi, espera Dejame su madre Para que te diga Porque vos estáis saltando Ajá, dale, güey Papi, yo si te hubo El tiempo De que vos estáis saltando Porque yo tenete Papi, es un laberinto ¿Vocas? Mira, tú vas a decir Este laberinto, mano No, de notas Quiero que no Salta No sé Aquí, mira Todavía falta Aquí, mira ¿Qué? Todavía falta este, mira Hay que hacer este Ah, este está muy difícil De saltar Para ver Este está muy lejos Para ver Pues hay que esperar Que se mueva algo ¿Cómo vamos a llegar Hasta allá? No, no hay por qué Espera A la vaina A la vaina Me dio velocidad Esa vaina Maxi, vamos Estamos locos Estamos locos Ah, me caí Dale Maxi Andamos locos Andamos locos Vamos Ah, me caí Maxi Este está un poquito Un poquitico difícil Este ¿Dónde estamos? Allá Cuando saltes uno Para Para apuntar bien Para Para apuntar bien Y vuelves a saltar Así ve ¿Te caíste, Claude? No, no, todavía estoy aquí Dale No, este es muy alto No, no alcanzamos No, no alcanzamos Pero de verdad Este está muy Muy lejos Para ver Está muy lejos Ah, no Maxi Tiene que saltar En toda la puntita Ponerte en todo el bordecito No, pero este está muy lejos Hay que hacerlo rápido Maxi Sin parar Porque yo creo que con la velocidad Imparable, papi Soy imparable Uy, yo llegué aquí Te espero aquí Calmate Acuérdate de lo que hablamos Ayúdame Ya voy para allá Pero es que no sé cómo ayudarte, papi Imagínate Tienes que saltar tú Porque yo no te puedo controlar tu muñeco Tienes que hacer Es que me ayude Ahí en la parte Donde hay que saltar muy alto Ponerte En toda la puntita Para que yo sepa Donde hay que ponerse Ok, déjame ver Ya va Yo creo que aquí se puede Déjame ver Para ver si Déjame ver si yo llego Ok No, es que tienes que ser corriendo, papi No puedes parar Porque si paras Vas a saltar más lento Mira, tienes que ser así Y cuando tengas puntito Saltas Ay, me caí yo también Está difícil este, Maxi Ya va Imparable Ah, ya, mira Ya yo creo que le agarré el truco Mira Tienes que ponerte en la puntita Mira Ya, ya, ya lo hice Bueno, pero Uy Dios mío, no te vayas a caer Muy bien Te aguanta, muchacho Tecito Tecito No, Maxi Casi lo haces Soy imparable Soy imparable Eres imparable Yo sé que eres imparable Me fui Me fui Me fui para el paraíso Vete Tienes que hacerlo corriendo rápido Porque si paras Pierdes velocidad Te espero aquí Me ganamos velocidad Nunca lo voy a poder pasar Es imposible No, no Cálmate Epa Que hablamos Cálmate Ya lo pasaste una vez No es imposible Porque ya lo pasaste una vez Mira Tienes que apuntar Ven para acá Para decirte un truquito Que acabo de conseguir ¿Qué truquito? Ven Para decirte A dónde tenías que parar Para que sea más fácil No puede Dale Es que en la tablet Es más difícil Papi Acuérdate que yo estoy En la computadora Que es más fácil En la tablet Necesitas más habilidad Es más difícil Mira aquí Mira Ponte desde aquí Y vas a saltar Mira Cuando llegues a esta puntita Mira aquí Tienes que saltar de este lado Porque esta puntita Está más pegada Allá Entiendes Este está más lejos Y este está más pegada Entonces salta pegadito aquí A esta puntita Mira Así Mira ¿Ves? Inténtalo A ver si puedes Eso Viste El rosaste Un poquito más adelante Tienes que saltar Un poquito más adelante Y llegas Tienes que saltar Un poquito más adelante Y llegas Eres imparable Eres imparable Uy Uy Mejor dicho Yo soy La muerte Tú eres La muerte La muerte Dale ve Pero te perdí No el primero Es el fácil Ve Soy la muerte Estás loco Vos sos loco Acá voy Sin parabo Salta en la puntita En la que esté más cerca O sea En esta puntita Eso Es el más difícil Maxi Por aquí ahora Cuidado Entonces Me maté Maxi No mijo Explote Explote En mil pedazos ¿Qué? Que explotaste En mil pedazos ¿Por qué me matiste? Aquí estoy Manu Explotaste En mil pedazos Dale Vamos 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 La muerte La muerte La muerte Vamos Dale Vamos Dale Papi Yo fui La muerte Dale Pues que muerte Muchacho Dale La muerte Muchacho Salta aquí De este lado En este ladito En este ladito Es más cerca Está más cerca Sí Ve a ver Si puedes Dale Ahí está Es Casi Ven Ay Pero Esperame Yo aquí Me regrese Brother Papi Dime ¿Te acordáis de algo? ¿De qué? Que paséis esto saltando Estoy saltando No lo estoy pasando Saltando ¿Cómo más lo voy a pasar? Dale Mira de aquí En esta puntita Te tienes que poner en esta puntita ¿Ves? Y después camina Es saltando Ponte en la puntita Papi Ahí Yo creo que ahí sí Dale Dale A ver ¿Viste? Aquí también te ponen la puntita Esta es la que sobresale más Y es más fácil La puntita que esté más cerca Por ejemplo Ahí está esta puntita Que está más cerca Mira ¿Viste? Salto Pero tenías que saltar A la otra punta Muchacho Ya me regreso Para que veas Si vas a saltar De esta punta Ven a ver Ven a ver Mira Espera Si vas a saltar De esta punta Tienes que caer En esta misma punta De aquel lado Para que sea más cerca Mira Así ¿Viste? En el medio No puedes apuntar En una punta Porque si no Voy a estar más lejos Aquí te ponen En esta puntita Aquí Aquí ¿Ves? Y le das Así